Y ahora con información de Castillo de Teallo, impulsa microempresas con siembra de pipián. Como parte de un proyecto para generar empleos a través de microempresas y así ayudar a reactivar la economía con la elaboración de productos a base del pipián, se incentiva la siembra de esta semilla en el municipio. Lo anterior lo comentó Oscar Vázquez Parrilla, indicó que se trata de un proyecto emprendedor que arrancó hace casi un año en la elaboración de dulces artesanales como el jamoncillo, con la característica de ser muy bajo en contenido de azúcar, sin conservadores ni colorantes artificiales, así como las tradicionales pastas para preparar moles y otros platillos.